El primer sorteo que organizó Primer Plano Online junto a Paladar Negro Grill ya tiene ganadora. Es Silvana Rivara que nos acompaña aquí en la redacción de Primer Plano Online. Vino a retirar su premio y bueno, nos va a contar un poquito de cómo se enteró, por qué participó, etc. Bueno, los sigo a ustedes, hace bastante por Instagram y bueno, para estar actualizadas, lo que pasa todo el tiempo. Y bueno, me gusta participar siempre de sorteos, pero bueno, hacía mucho que no ganaba nada. Ah, bueno, muy bien. Bueno, este es el primero, es una parrillada para cuatro como dijimos. Habría una consigna, como siempre ponemos en nuestros sorteos de Instagram, que los invitamos a los concursantes a contestar una pregunta. O a una espada, que nos pongan una sugerencia. En este caso era saber con qué acompañarían esta parrillada. ¿Y tu respuesta, Silvana, fue? Con un malbé. Muy bien. La verdad, te soy sincera, pusimos la consigna pensando en si iban a hacer papas fritas, ensaladas mixtas o qué, pero una excelente respuesta. Con un malbé. ¿De dónde sos? Sí, yo te tengo. Bien. Acá, Silvita, por Junta Rosa. Bien. Bueno, ansiosa para ir a disfrutar. Listo, tenés que solamente elegir a tus tres acompañantes, hacer una reserva para garantizarte el lugar y allí irás a disfrutar de este gran premio que les contamos. Va a haber otros sorteos iguales y Silvana puede seguir participando, quizás la suerte siga estando de tu lado. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.